Ha pasado mucho tiempo y yo aún aquí sigo prisionero ¿Cómo olvidar mi familia, mis buenos amigos como Jaro Quintero? ¿Cómo olvidar los ochentas cuando yo en Honduras era el mero mero? Abril del ochenta y ocho, fecha inolvidable para toda mi gente Se metieron a mi casa y americanos eran dos agentes Me llevaron secuestrado y esa fue la orden de aquel presidente Violan todos mis derechos y en Palmerola yo fui interrogado Con pistola de alta tensión repetidas veces a mi me quemaron De esa manera ese día a mi el gobierno me ha torturado Me extraditan para el norte pero a mi las pruebas me las inventaron Yo no maté a Camarena y por ese caso aquí sigo encerrado Y por violar mis derechos a mi país quiero ser repatriado Yo quiero ser repatriado y volver con mi gente a mi país querido No entiendo por qué el gobierno a mi me entregó o tal vez fui vendido Si no existía extradición y eso bien lo sabe el gobierno vendido Yo fui un buen agricultor, un buen comerciante, también ganadero Siempre luché por mi gente con mucho amor y también esmero Sigo más fuerte que nunca siempre luchando por ser repatriado Porque no debo esa muerte y eso bien lo saben los que me juzgaron Y si yo fuera culpable pues ya me hubiesen ejecutado Llevo casi 30 años en una cárcel que es la más segura Y no ha sido nada fácil pero solo Dios me brinda su ayuda Y no pierdo la esperanza de regresar con los niños a Honduras